No tan solo a los pastores, sino a toda la iglesia, para que cada uno sea un guerrero de Cristo y pueda llevar muchas almas al reino de los cielos. Así que yo les insto a que puedan entrar, muchos están desconfiando, no desconfían nada. Lo que es de Dios lo recibe, lo que no es de Dios lo deja a un costado hasta que Dios se lo revele. Pero nunca critiquemos, la iglesia es una sola y tiene diferentes facetas, de diferentes formas. Unos son misioneros, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son que lavan, que limpian. Bueno, pero cada uno en su lugar, pero todos somos del cuerpo de Cristo. Y entonces el sistema del mundo mundano ha hecho que el cuerpo se dividirá en muchas organizaciones. Y si un cuerpo se divide en muchas organizaciones, deja de ser cuerpo para transformarse en un cadáver. Y la iglesia de Cristo no es un cadáver. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es uno solo y está para hacer sal, luz y alumbrar el camino a tanta gente que está perdida. Por eso yo necesito a mis hermanos, pastores, apóstoles, el título que tenga, doctores, no interesa. Lo que interesa es ahí adentro. Bueno, hoy compartía una palabra del Señor, si usted me permite, lo puedo leer, la palabra del Señor, pastor. Bien, 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 pastor, adelante. Está en el libro de Josué, en el libro de Josué, capítulo 3, el versículo 10 y 11. Dice el versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que él es el Dios viviente, que está en medio de vosotros, que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al jefereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. Y versículo 11 dice, y aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros, en medio del jorgán. Y compartíamos esta palabra con los pastores, que todos estos enemigos estaban en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán. Y había que sacarlos. Dios, pero uno tenía que hacer la tarea, pero el que daba la victoria era Dios, porque el arca iba adelante. Dios tiene que ir siempre adelante. Y meditaban en esto, son siete enemigos, que lo miramos que son externos, pero muchos de ellos están adentro del ser humano. El jerjeseo, el ebeo, todo eso están adentro, que son principados dentro de muchas veces que nunca se sacaron. Hermanos amados, yo les hinto, basándonos en esta palabra, a que Dios vaya adelante. Dios va a ir adelante y la victoria ya está establecida. Ahora, entremos a la tierra de Canaán, mejor dicho, ya estamos en la tierra de Canaán, ya estamos. Hay que sacarlo fuera a los enemigos, hay que echarlo fuera. La victoria es nuestra. Y para cada uno de los que estamos en el panel y de los que nos escuchan a través de estas redes sociales en el mundo entero, yo les quiero decir que usted, al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, cambió su ADN espiritual. Y el ADN espiritual es el ADN de Cristo. Y dentro del ADN de Cristo hay una sola palabra, vencedores, vencedores, vencedores. Somos vencedores, mis amados. Así que adelante, adelante, que lo mejor ya está en el camino y estamos mirando como son unas gotitas nada más de lo que estamos disfrutando. A Cristo hay que disfrutarlo, a Dios hay que disfrutarlo. El Evangelio es disfrute del reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados. Soy pastor y si no me cortan el micrófono, estoy hablando. Mi hermano, gracias por sus palabras, fue tremenda, mi hermano. Yo sé que tiene mucho, mucho más que dar. Guau, mi hermano. Y ahí, como él dijo, lo pueden ver, la edad de mi hermano. No quiere decir que ya la edad, pero que hermano, 75 años, mi hermano. Así que hermano, cuando él habla, una persona de edad hable, mi hermano, usted, ojo, escuchemos. Porque son 75 años, mi hermano, y tienen como más de 50 años de pastoral en el ministerio. Mi hermano, hay que escucharlo, porque él está ahí, experiencia, experiencia, mi hermano. Y nosotros tenemos que, hermano, es mejor nosotros aprender de las experiencias ajenas, mi hermano, que uno pasara por lo mismo. Así que hermano, ojo, 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 porque llevan el sello, llevan el sello de la experiencia. 75 años, mi hermano. No olvides de Dios por su vida, pastor. Gloria por su vida. Pastor Carlos Mora, mi hermano. Sí, pastor y paneles, hermanos en Cristo. Tengan todos buenas tardes, ¿sí? Yo estoy ubicado en la provincia de Mendoza, en un lugar que se llama Luzuriaga. Luzuriaga es un departamento, pertenece a un departamento de Maipú. Estoy a 5 minutos, 10 minutos de la ciudad de Mendoza. La verdad que para mí fue de gran bendición llegar al Ministerio Cristo Liberi Internacional, ¿sí? Porque a pesar de que, bueno, tenemos el conocimiento, tenemos experiencia, había, como dijo una hermana, pues hacíamos a la vieja muchas cosas y Cristo Liberi Internacional me llevó a escudriñar y a poder llegar a las técnicas, a la técnica de poder hacer la guerra espiritual como corresponde. Es decir, yo soy de base de profesión soldado y a la guerra no se puede ir si uno no tiene una esquina, no tiene las armas, el conocimiento y la preparación para, y sobre todo, sobre todo, conocer al enemigo, que es muchas veces lo que falta, lo que falta, y no es que lo hagamos de esa manera. Siempre en las congregaciones nos preocupamos de conocer y de saber todo acerca de lo cristiano, que cómo actuamos los cristianos de nuestro Señor, pero nos olvidamos muchas veces de decirles que hay un enemigo que la misma palabra que la diga anda al mundo como el don rugiente buscando a quien devorar y no los preparamos para enfrentar a ese enemigo, no le damos estrategia, no le damos armas. Entonces, Cristo Liberi Internacional es un ministerio que, hablo por mí, me ha dado la posibilidad de descubrir la técnica, la estrategia y cómo llevar adelante la guerra espiritual. Con planeamiento. Y en estos tiempos que estamos viviendo, al enfriarse el amor de mucho, la maldad se ha multiplicado. Y es así. Y es en estos momentos en donde nosotros debemos prepararnos para ir a dar esa batalla. Pero no solamente nosotros, yo al decir nosotros, quiero decir que yo debo formar guerreros, soldados, que me secunden, que me acompañen y que sean de toda la Argentina. Como decía el pastor también ahí, acá no se trata de denominaciones. Esto no es denominación. Esto es Cristo luchando o dando la batalla a nosotros las cristianas en el poder del Espíritu Santo de Dios en toda la Argentina a través de todas las denominaciones. Así que, hermanos que estén escuchando, ya sean pastores, maestros, fieles, siervos del Señor, personas que tienen ese don de evangelismo, que sin tener ningún cargo ni nada en las iglesias, recorren barrios, recorren lugares, predicando en la palabra de Dios o dejando el mensaje de Dios, prepárense para dar la batalla espiritual, que es muy importante. Porque hoy en día tener síntomas, como dicen, es normal. En el mundo, todo es normal. La palabra de Dios dice que no todo conviene, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Y nosotros debemos prepararnos desde el lugar que sea. Acá no se trata de cargos. Acá se trata de un corazón dispuesto a dar la batalla que hay que dar contra este enemigo en el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. O sea, en Mendoza necesitamos desarrollarlo de una manera grande. En este momento estamos todavía con el tema este de la pandemia, ahora volvimos otra vez para atrás, lo poco que se había abierto se volvió a cerrar, así que pero ya llegará el momento que esto se va a abrir, tenemos los medios digitales para poder ir empezando, pero hay que desarrollar en toda la Argentina este ministerio. Regionalizarlo y ir adelante porque es muy importante.